Esta vez vamos a ver lo que es la interfase de Fusion 360. Fusion 360 tiene solamente un espacio de trabajo donde uno va creando Sketch y posteriormente creando las figuras 3D. Ahora, ¿qué se distingue de este espacio? Este espacio en la parte superior tiene las herramientas que son de boceto o Sketch. La paleta de crear, para poder crear cualquier figura tengo antes que bocetear. La carpeta o la paleta de modificar, quiere decir que yo creo algo y después lo podría cambiar. Después, una paleta de ensamble, que es por ejemplo este juguete que está acá, está totalmente ensamblado. Construcción de plano, para poder dibujar y crear modelos 3D. Una carpeta de inspección, por ejemplo, esta herramienta que es medir, análisis de centro de masa, análisis de sección y un color cíclico de color. Después, podemos trabajar con insertar imágenes, imágenes de fondo como referencia, trabajar con el catálogo online de Mac Master. De acá, todo lo que tiene que ver con impresión 3D. Esta de acá son plugin y esta es la barra y este es el icono de selección. Esas son las herramientas, todas las que están acá abajo, se repitan acá y yo podría adjuntar algunas. Siempre que ustedes vean una flecha, por ejemplo, esa, se adjunta el acceso directo sobre nuestra barra de trabajo. Función 360 ofrece los espacios de trabajo o workspace que aparecen acá. Acá tengo de modelo, que es justo lo que tenemos en nuestra pantalla, de superficies, de chapa metálica, que también está, este tractor de juguete está construido. Para crear un render, una animación, es decir, una vista explosionada y nosotros después podemos animar el recorrido de cada vista y crear un video de término. Para trabajar con simulación, por ejemplo, elementos finitos, máquinas de control numérico o CAN workspace y por último, todo lo referente a dibujo técnico. Entonces es bastante variada los workspace que ofrece Función 360. Ahora, al momento de tener un modelo 3D como este, cada pieza, cada componente se va adjuntando a esta columna, que es el browser. Por ejemplo, este tractor, al colocar mi puntero sobre la palabra tractor, es todo el trabajo que nosotros hemos realizado. Aquí dice tractor B39, es decir, lo he guardado 39 veces. Eso significa, y cuando aparece un punto, quiere decir que estoy trabajando directamente sobre todo el tractor. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar con alguna pieza en específica, que yo quisiera modificar, crear una perforación, doblarla, etc. Yo podría marcar la pieza y acá, en este caso, en la placa 5,3, ya que aquí se ve una línea muy finita. Ahora, marco el punto y solamente en este caso yo trabajaría sobre esa pieza. Sobre esta pieza yo podría dibujar, hacer una perforación, etc. Para volver al ensamble, vuelvo a marcar el punto del tractor. De ahí estamos al ensamble del principio. Ahora, hay que distinguir que en este objeto tenemos lo que son piezas y chapas metálicas. Ejemplo. Es muy grande la lista, en este caso, de materiales o componente. Cuando aparece un cubo, en este caso es el manubrio que está acá. Ese es un componente cuando aparece con este ícono. Veamos otro componente, por ejemplo, ese. Debe estar acá arriba, si no me equivoco. Esto también es un componente, pero este componente es bastante especial, ya que es una chapa metálica o sheet metal, cuando aparece con ese ícono. Y recuerden, si yo quisiera trabajar solamente con esa pieza, solo marco la activación del componente y la pieza queda aislada para poderse trabajar. Volvemos al ensamble. Otro detalle, sea un sheet metal o una pieza sólida, si aparece, por ejemplo, ese ícono rojo muy pequeño, significa que la pieza está fija en el espacio o fija dentro del modelo. Y yo podría hacer lo mismo con cualquier pieza. Por ejemplo, veamos con esta pieza verde que está acá, botón derecho y ground significa fijar. Ahora, veamos con estas piezas que están con número. Estas piezas, siempre cuando están con número, están sacadas de un catálogo online llamado McMaster, que lo voy a explicar en un video más adelante. Ese es el catálogo del número y yo no modelé nada acá, solamente los bajé de ese catálogo que trae por defecto Fusion 360. Ese es el acceso directo para trabajar con McMaster Car. Ahora, otro detalle, por ejemplo, cuando aparezca un componente que puede ser sheet metal como esa pieza, pero con una cadena significa que esta pieza está sacada de otro archivo. Es decir, si yo tuviese otro modelo en mi en mi nube de Fusion 360, yo lo podría, entre comillas, pedir prestado para poder insertarlo a nuestro juguete. Ahora, si yo quisiese que esta pieza fuese solamente este archivo, esa cadena, botón derecho, yo podría quebrar el link que automáticamente va a ser independiente del modelo que estamos en pantalla. Por ejemplo, ahí yo lo quebré y ya la pieza es independiente. La cadena se rompe. Ahora veamos los que están, los iconos que están aquí abajo. Esto es la órbita, se va a poder girar nuestro modelo. Primero, el paneo, mirar a, significa yo podría seleccionar una cara y el objeto se coloca frente a ti para poder trabajar. También tenemos un zoom. Un zoom ventana. Solamente tengo que pinchar y arrastrar sobre el área seleccionada. Tenemos, como dije anteriormente, aquí Fusion trabaja con una vista, que es la que yo recomiendo. Podríamos trabajar en una división de cuatro ventanas. Entonces uno podría mover estas ventanas y trabajar al unísono con cualquiera de ellas. El display setting significa todos los tipos de visualización que hay. Aquí hay muchos. Yo trabajo con el tercero. Por ejemplo, yo podría trabajar con Winframe y queda un modo alambre. Entonces ustedes pueden elegir con cual le acomoda trabajar. Yo recomiendo, como dije anteriormente, el tercero. Veamos otro. Por ejemplo, el ambiente, que es el color azul que ustedes ven. Ustedes lo podrían cambiar ahí. Y ahí queda en color gris con blanco. Y por último, acá está el efecto. Significa, por ejemplo, aquí podemos colocar una sombra al modelo, una reflexión, etcétera. A medida que yo voy marcando cada alternativa, se coloca más pesado al trabajar, ya que está calculando las sombras y la reflexión sobre el terreno. Entonces uno debe saber cuál es la capacidad de su computador para poder trabajar. Acá, la visibilidad del objeto, si yo marco todo, ahí se pueden ver los orígenes, los planos de trabajo. Todo esto ahí con los pequeños son los ensambles de nuestro objeto. También uno podría ir marcando lo que quisiera ver para trabajar. Y por último, la cámara, que yo podría trabajar de forma ortogonal, en perspectiva, o perspectiva con ortogonal. Significa que yo lo veo en perspectiva, pero al momento de poder hacer un croquis o una intervención en alguna pieza, automáticamente queda en ortogonal. Después aparece acá la grilla, que es la que ustedes ven abajo. Hay uno criterio de ustedes si la colocan o no. No influye mucho en el trabajo. Y esto que está acá es un plugin que está para Windows y para Mac para tener un acceso directo al tipo de visualización que ustedes necesiten. Entonces, como pueden ver, el software ofrece varias alternativas y la última que voy a explicar, esta que está acá abajo, que es la línea de tiempo. Significa que yo puedo ir mostrando cómo se construyó cada pieza a través de esta línea de tiempo y posteriormente poder intervenir algún componente en esta línea. Bueno, eso sería en cuanto lo que es la interfaz de fusión 360. Gracias por su atención.